¿Puedo solicitar aunque no tenga todos los documentos a la mano? José Luis. Claro que sí, Mari Carmen. Lo más importante es que visiten nuestra página web, llenen su solicitud, la sometan y una vez el caso sea asignado, trabajen con su coach empresarial para completar todos los particulares y puedan continuar el proceso del programa SPF. Bien. Nuestra segunda pregunta. ¿Hay un mínimo de empleados que debe tener el negocio para poder participar? La contestación es que no. Así sea usted un solo practitioner, usted puede participar de estos fondos y recibir la subvención. Y nuestra última pregunta por el día de hoy. ¿Si hay una fecha límite para solicitar y si esta ayuda es un préstamo? Secretario. Excelente pregunta, Mari Carmen. La contestación es que no hay fecha límite para someter sus documentos y para solicitar. Pero bien importante, no dejen pasar la oportunidad porque esto es mientras dure el dinero. Ahora bien, si es un préstamo, no, no es un préstamo. Esto es una subvención. Es decir, que este es dinero que va a llegar a su bolsillo y que no hay que repagarle al Departamento de la Vivienda ni al Gobierno Federal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!